¡Ah, qué re que te ven que estamos ya listos todos por acá nosotros! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué gusto tenerlos a todos aquí con nosotros! ¡Miren nomás! No me van a decir que no soy afortunado, ¿sí, verdad? ¡A todísimo dar! Bueno, pues yo soy Henry Mayn y aquí están tres damas bellísimas las tres. Vamos a saludarlas primero a ellas, ¿sí? Emelis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Donde vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy. ¡Ay, y tanto, tanto! Sí, sí va a ser muy interesante, ya verá. ¡Selenita, cómo estás tú! ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya es viernes, viernes de Conciencia de Unificación y el tema, como dice Emelis, está espectacular. Muy ad hoc para estos tiempos porque se necesita mucho. Sí, ya no sé qué bailar. Además, hay que bailar, chicos, hay que bailar. Vamos a ponerle mucho frenesía este viernes. ¡Gálata, tú cómo estás! Muy contenta. Por favor, pongan atención, manden sus preguntas para que esto se enriquezca y lo hagamos juntos. ¿Y qué es ese pip, pip, pip que se oía ahí en tu galateazo? Galateazo, galateazna, anda galata. Bueno, pues ya estamos empezando, ahora sí, y vamos muy bien. Vamos con un tema extraordinario. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luce en Movimiento de Unidad. Por sus siglas es LEMDU. ¿Para qué? Pues para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Así se llama en nuestro programa, conciencia de unificación. El tema de hoy es conciencia crística. Ya ven, hablamos de conciencia de unificación. ¿Qué diferencia hay con la conciencia crística, Galata? Si alguna hubiera, ¿los platicas? Le pasé el micrófono a Galata, pero creo que no se dio cuenta. Es que me estaba cambiando los micrófonos para ver si había solución en el pitido. ¿Qué decía yo? Decía yo que nosotros somos conciencia de unificación. Y sí se oye el pitido, pero ahorita ya no. Ahorita ya se dejó de oír. Solucionada. Pues no, porque por ahí se oye, pero más lejos. Ya no se ve tan aquí pegadito, pero sí se ve por ahí lejitos. Como si tuvieras la batería baja del no-break. Haz de cuenta. Andaba yo diciendo que estamos en conciencia de unificación y que hoy vamos a tratar el tema de conciencia crística. Le pasaba yo el micrófono para ver que nos digas si alguna diferencia hubiera entre conciencia de unificación y conciencia crística. Ah, ok. Muchas gracias. Desde la perspectiva que nosotros tenemos aquí en la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, reconocemos que en todo, partiendo de la situación que estamos aquí en el sueño, esto es finalmente una conciencia mortal. La conciencia crística y la conciencia de unificación está muy integrado con reconocer lo real. Y lo real es que somos uno. Y cuando se tiene esta conciencia crística, que es cuando se encarna estando aquí en el juego y se está expresando esa unificación, es cuando se da esa oportunidad en donde las cosas ya no son las mismas. Y bueno, ahí tenemos a los grandes avatares que dieron muestra de ello, en donde todo cambia a partir de esa conexión y esa percepción. Entonces, sí, una cosa es como tal, la conciencia de unificación y la conciencia crística, cuando ya es expresada a partir de esa unificación con el Padre. Fíjense que hace ratito que íbamos a empezar la sesión, Erick que estaba por incorporarse, nos escribió, nos dijo que tenía problemas técnicos, le digo, pues hay que darle de pirulazos a Erick porque le pasa. Y dice, Gálata, en mi casa yo tengo un pirul, ¿sabes qué? Úsalo porque ahí está el pi, 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 pi. Y se interrumpe tu sonido. ¡Una pachanga, chico, una pachanga! Bueno, ya le vamos a entrar en el tema. No sabes que es Clave Morse, que nos está dando Gálata de la par que está hablando. Es que no cazaste. ¡Ay, ay, ay! Y ahí sigue el ratoncito de la Clave Morse haciéndole pi, 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 pi. Bueno, pues andamos con pirulazos por delante necesitando quién se ofrece. Bueno, que si hablamos de ofrecer, pues les pedimos que se ofrezcan a escribirnos, a saludarnos, a comentarnos, a solicitarnos alguna información o a hacer un comentario, lo que ustedes quieran. Vamos entonces con el tema. Conciencia de unificación es el programa. Conciencia crística es el tema. Ándale, entonces vamos a las cuestiones. ¿Qué es la conciencia? No es solamente una. Nosotros le ponemos conciencia de unificación para hacer la especificación, pero con respecto a lo que normalmente no nos damos cuenta que tenemos en conciencia, que es de separación. Todo lo vemos en separación. El cerebro mismo tiene izquierda y derecha. Entonces dicen algunos que la conciencia está en el cerebro y que de ahí surge. Bueno, nosotros sabemos que eso no es cierto. Está en todo. La conciencia es en todo. Pero en el juego de separación, todo está en separación aparente. Entonces la conciencia misma se descinde o la hacemos que se descinda y la vemos entonces en separación. Siempre andamos proponiendo la conciencia de unificación porque de esa manera ya dejamos de ver las cosas en separación desde la conciencia misma. Pero la conciencia, ¿cuántas son entonces? Realmente así, el del ser. ¿Cuántas conciencias hay? A ver, Emelis, ¿cuántas conciencias hay? Una, porque todos somos uno. No, si seguimos reafirmando que hay varias o muchas, estaríamos reafirmando a cada instante que estamos separados y pues es como nos lo muestra el juego, ¿no? De que hemisferio, como dijiste, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y cada persona tiene su propia conciencia y cada ser es un mundo. Pero si nos vamos a lo real, a lo único y lo verdadero, es pues que todos somos una sola conciencia y pues que todos estamos conectados a través de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención a lo que esa conciencia nos dice y verla como que sea lo único que nos guíe y nos lleve y nos haga actuar desde ahí. Porque si le hacemos caso a la conciencia del mundo, no va a funcionar este asunto. Yo me he dado cuenta que no hay mucha difusión al respecto de insistir en la cuestión de conciencia de separación o diversificada o escendida, como le quieran decir, o en partición, y conciencia como tal. Y no tampoco sobre conciencia de unificación. Así que vamos siempre con una especie de estafeta por delante llevando la idea de la conciencia de unificación. Se le necesita que tú también expandes mucho tus ideas por medio de tus difusiones en redes sociales que son muy interesantes siempre. ¿Cómo encuentras que las personas van reaccionando al respecto de lo que es la idea de la conciencia de unificación? ¿Tienen idea de eso? Cuando se les plantea cómo lo toman o qué pasa para ir viendo cómo lo podemos ayudar a que todo este tema se vaya dando para bien de todos los que están ahorita presentes. ¿Qué nos dices? Fíjate que para mí ese tema es como muy profundo en cuanto a compartirlo con muchas personas y en las redes sociales. No todo el mundo lo entiende. Y entendemos que así sea desde el momento en que, por ejemplo, nos sentimos solos, ¿no? Y sentimos esa soledad cuando, como dice Melissi Galata, pues en realidad no lo estamos. Jamás estamos solos porque somos uno. Y para poder entenderlo, yo lo veo como un reloj. Un reloj, uno, no, el segundero no es igual al minutero, no es igual a los engranes, no es igual los engranes al cristal. Sin embargo, todos son un reloj. No hay un reloj minutero, un reloj segundero, ¿sabes? O sea, no están separados. Entonces, igual así somos nosotros. Galata es, no sé, es blanquita, yo soy morenita, otro será con más color, amarillo, de ojos rasgados, tal. Ajá, sí. Pero todos somos uno. Y algo que a mí me ha hecho cobrar sentido y conciencia de ello, como decía el maestro Yogananda, es nadie va a experimentar la conciencia crística hasta que la viva. No que la estudies. No que te aprendas un libro. No que vayas a un curso, sí te puede dar conciencia el curso, el libro tal, de que existe, de más o menos imaginarte que es. Pero hasta que no la vives, no puedes imaginar todo lo grandioso, lo maravilloso, el amor que puedes sentir por cualquier persona, aunque tú lo consideres tu enemigo, y sobre todo eso, el quitarte esa soledad porque es falsa. Te cedo el micrófono, Henry. Fíjense que estas cuestiones que ahorita está platicando, se le da. Sí, es difícil que a las personas les platiques. ¿Tú qué piensas de la conciencia de unificación? Dicen, ¿what? Este, ¿perdón? ¿Qué es eso? ¿Con qué se co? Bien, pero también ella hablaba de los relojes, el segundero, el minutero y el horario, el horario, el amanecido de la hora. ¿Qué creen? Se acaba de hacer una prueba entre los jóvenes actuales y les dieron un reloj, un reloj de manecillas, segundero y horario. Y les dijeron, ¿qué hora es? ¿Lo vieron? Ni uno solo, ni uno solo supo leerlo. Ni uno solo supo como que la hora, ¿y aquí cómo se usa? Porque ya todo es digital, todo está en pantallitas y aparece muy así. Entonces, imagínense cómo andamos, en el sentido de que si andamos proponiendo que se entienda la conciencia como una, o la conciencia de unificación para ir llegando a ella, y ahora, conciencia crística, pues sí te vamos a tener que explicar un poquito más, porque ciertamente, si así está el mundo, enfocado totalmente en cuestiones que son muy de evidencia y de uso diario y de tecnología, pues cuando nos vamos a la conciencia, ¿con qué se come eso dices tú? Bueno, vamos entonces a entrar, a irle entrando. Y para entrarle también saludos nos están dando ya, entonces vamos a reconocerlos. Miguel Muñoz Rey, él dice, Buenas noches, amadas maestras y maestro Henry. Ah, yo no soy amado. Ah, bueno. Maestro Henry, bendito eres entre todas las mujeres. Ándale, si sabes mucho, no cabe duda. Y Celida Lozada dice, Hola, queridos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? A mí ya cambió su foto. Ya tiene otra. Muy bien, pues entonces vamos a ir viendo. Crística, la conciencia crística. ¿Qué idea se tiene de la palabra crística? Referida a Cristo, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a ver si Gálata, que ya está muy puesta con su bomba de tiempo que está a punto de explotar, que está pipipipi y su celular. Es un mensaje eterno. Ándale, está llegando de allá arriba. Ándale, pues. ¿Qué es eso de crística o Cristo? ¿Qué es? Para ir entendiendo que sería la conciencia crística. Sí, pero primero vamos a decir que no es, porque muchas veces nos relacionan con las religiones. ¿En qué sentido? En que dicen, ah, es que el maestro Jesús nació, él es el Cristo y entonces todos los que siguen a Jesús son cristianos. Ok. Bueno, entonces ese es muy fácil para las personas asumir o relacionar que, ah, está relacionado con la religión cristiana, por ejemplo. O crística. Pero no, o crística. Pero en realidad tiene que ver con este reconocimiento del Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios encarnado, expresándose. Y ya ahí ya no tiene que ver nada con religiones. Tiene que ver con este reconocimiento y que nos dicen inclusive los maestros, que no es exclusivo del maestro Jesús, sino de todos aquellos que así lo dispongan y estén en esa apertura, en ese deseo tan genuino de que el Padre se exprese en ellos. Ejemplo, el maestro Jesús, pero también diferentes maestros que también, así como se les conoce como avatares, también lo han realizado y también lo han mostrado. El que hablemos de esta conciencia crística implica también una transformación en este rompimiento de paradigma en que el hecho de que eso lo hayan hecho los avatares no significa que esté lejano, es muy cercano. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver la conciencia crística con este reconocimiento de lo divino de Dios en cada partícula. Porque ahí está esta expresión. Vamos a poner un ligero ejemplo. ¿No se maravillan ustedes cuando tienen una semilla y que de ahí surge un arbolote? ¿Qué no hay ahí una divinidad? ¿O tampoco les ha sucedido que cuando ven las estrellas, cuando ven los cuerpos celestes, cuando sabes cómo es esta danza cósmica, qué perfección hay, ahí está Dios. O el simple hecho de que nosotros en este momento estamos encarnados. ¿Qué sucedió para que así sucediera? Pues estábamos así en esta conjunción de células, partículas tan pequeñas y finalmente estamos aquí y tenemos conciencia y estamos en esa disposición de la expresión de luz y del Padre. A veces los seres humanos no tenemos esa humildad y esa claridad de ver cómo se está expresando Dios a cada momento y en algo tan tangible. Así que eso es lo que podríamos decir de momento sobre este avance de la conciencia crística. La palabra Cristo o crística, ya poniéndola en función, es una palabra que tiene distintos orígenes. Uno de los orígenes más reconocidos es el del ungido. El Cristo es el ungido. Aquel que se le pone el aceite en la coronilla y se le unge y entonces se le abre o se le reconoce en una cierta calidad que va más allá de lo material, que llega a lo espiritual y que llega más allá, según las distintas interpretaciones. Otra interpretación de Cristo podría ser, como la da el curso de milagros, el Hijo de Dios. Está el Padre, según recordemos que está muy divulgado eso, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, se dice, o tres personalidades, personas que parecen ser distintas porque son una sola y eso es como en la religión católica apostólica romana dicen un misterio porque la mente lógica dice como que son tres y son la misma. ¿Qué pasa ahí? No se puede entender fácilmente. Bueno, pero ahí está la cuestión. La mente lógica, el pensamiento lógico, el discurso lógico, lo pone bajo ciertos preceptos del pensamiento de separación que impiden reconocer ciertas afirmaciones que parecen contradictorias pero que desde la unidad, desde el ser mismo, que es todo uno, no lo son definitivamente. Entonces esa es otra acepción de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Solamente es uno y es uno con el Padre, todo es uno y el Espíritu Santo también es uno, es la voz de Dios misma que se puso para el juego de separación. Nos metimos a jugarlo, nos quisimos ver en oscuridad, en separación y que nadie me toque pero el Padre no puede dejar de lado a su hijo de ninguna manera. Entonces, pues por mucho que tu hijo quieras hacer perrinche, te quieras hacer sentir como que estás separado y que no hay ni luz, ni nada, ni orden, ni concierto. Entonces, con mucho que tú lo veas así, yo no lo valido, porque no puede ser. Y se te dijo, cuando querías jugar tu jueguito, dijimos, es que eso no es posible. No es desde el ser. Entonces, ¿para qué jugarlo? ¿Para qué intentarlo? Pero, pues, se entercaron los que se metieron a jugar el juego de separación. Dice, bueno, pues a pesar de que te enterques, todo es uno, entonces ahí estoy y pácatelas. Se puso la voz del Padre, el Espíritu Santo, que es el que pone el cosmos, el ordenamiento y todo se ve en luz ya, y se empieza a encender las lucecitas. Aún los científicos actuales que estudian el cosmos, bueno, el universo más bien, hablan de que después de la explosión del Big Bang, todavía piensan que hubo un Big Bang, hubo una etapa muy larga de millones de años, en donde no hubo una sola luz después del Big Bang. Y de repente, ¡pum!, se encendieron las luces. Fíjense qué curioso, porque efectivamente, si puesto en espacio-tiempo se ve así, es coincidente con la historia que se tiene de revelación de que cuando se juega el juego de separación hay oscuridad y de repente se enciende la luz, y esa, de repente, es el Padre mismo encendiéndola, a pesar de que el Hijo no quiere que la encienda. Y entonces empiezan las ayudas, porque se piden ayudas. Cuando se empieza a meter la ayuda, entonces se empieza a trabajar sobre la conciencia de unificación, porque estás pensándote en separación, conciencia escindida, de partes separadas. Desde la luz misma se empieza entonces a proponer que todo se ve como aparentemente separado, porque en realidad es uno, porque la fuente de la luz es una, y ahí está, es el Espíritu Santo. Esas tres personas, entonces, vienen siendo ilustradas un tanto de esta manera, pero si nos enfocamos en la segunda persona, que es el Hijo, se le llama Cristo. Entonces, la conciencia crística corresponde solamente al Hijo. ¿Selene, qué nos dices tú, Selenita? ¿Cómo lo ves? Pues es que el Hijo es el Padre, y el Padre tiene a su Hijo, y el Hijo tiene el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo viene de Dios, y entonces, pues, es un círculo sin fin, es uno. Claro. Entonces, como dice Iselita, dice, ese es el despertar el Cristo interno, el vernos reconocernos y reconocer al otro y al todo en unificación, como decía Gálata, es descubrir en este velo que nos pusieron cuál es tu verdadero origen, en tu verdadera esencia, tu esencia divina, y si tú lo reconoces, por eso tanto el conocete a ti mismo, este, tu viaje interior y demás, para que te quites todas esas capas que te ha puesto el mundo y tú mismo en tu mente, y llegues hasta el fondo y encuentres, ahora sí que es como viaje al fondo de la Tierra, y encuentres un diamante, y con mucha luz, eso eres tú, no eras todas las capas alrededor, no eras todos los obstáculos, no eras todos los monstruos, no eras todo el oro que estaba alrededor, es eso que encuentras al final, te sea el micrófono, Henry. Bueno, ya vamos viendo entonces por qué puede causar cierta dificultad de entender qué es la conciencia crística, ya decía yo por eso el ejemplo de los relojes también, porque si los millennials, o los, ¿cómo le llaman a los chavos ahora? Los chavos de ahorita, pues, les das un reloj de carátula de eso, y ¿what? ¿no les enseñaron eso? Entonces, y no lo saben leer, pues menos los vamos a llevar a que vayan entendiendo cosas, no, sí se puede, y se debe de intentar y hacer, y como no, en esa tarea andamos, y deberíamos de andar muchos más, deberíamos, digo, porque pues a poco ya, ¿quién seguirle dando vuelo a la hilacha con el juego de separación, y sufridera, y carencia, y dolor, y muerte, y, ¡ay, qué padre le estamos pasando! No, hombre, no creo que le estemos pasando así, como muchos lo quieren pintar, ¿verdad? Que vale mucho la pena, y todo, vale mucho la pena, sobre todo si reconocemos que somos uno, ¿para qué nos ponemos a pensar que estamos en carencias y tenemos todo? Bueno, entonces, conciencia crística va por ese lado, tenemos que empezar a darnos cuenta, digo, tenemos, porque pues a menos que quieras seguir jugando el juego de separación, no tendrías que, pero si ya te cansaste de jugar el juego de separación, ya no le ve más sentido, y quieres seguir una guía, pues aquí hay una, tenemos entonces que empezar a ver que la conciencia es una sola, que el Cristo es uno solo, y entonces entramos a cuestiones que tienen que ver también con las interpretaciones que se hacen de la palabra Cristo, en el sentido ya de aplicación, yo decía los orígenes, o algunos de ellos, ahora, en cuanto se aplica, pues las religiones lo agarran el término, o algunas de ellas, y lo hacen como apropiado, que se lo apropian para un personaje, para una persona nada más, entonces se dice, él es el Cristo, y los demás, ¿qué? Los demás, pues no andamos en conciencia crística, por eso no somos el Cristo, pero ¿podemos andar en conciencia crística o no? ¿Podemos o no, Emelis? Sí, claro, porque partimos en que si es reconocer que yo soy uno con el todo, esa misma divinidad y ese mismo conocimiento está dentro de mí, el punto es nada más acceder a él, pero primero hay que quitar todas esas capas que no nos sirven, esas ideas preestablecidas, lo que nos han ido enseñando el mundo, que debe o no debería ser, o cómo deberías de pensar, cómo deberías actuar, si uno empieza a hacer a un lado eso que, la verdad, no ayuda, no sirve, y si sirviera, pues todos ya nos hubiéramos solucionado, ¿desde cuándo? Bueno, es cuando ya podemos acceder, precisamente, a escuchar esa voz, a acceder a ese conocimiento que está en nosotros, y pues simplemente lo único que vamos a hacer es darle cabida a la expresión, que a través de nosotros, ese conocimiento se vaya expresando a cada instante. ¿Se da el micro? Bueno, por eso, como decía Garata al principio, ¿verdad? Que primero hay que ver lo que no es, entonces, para quitarnos todas esas capas y empezar a ver las cosas, primero tenemos que tener el deseo de hacerlo, y una vez visto el deseo, el ver por qué tenemos ese deseo, y por eso decimos siempre nosotros, ¿es porque ya te cansaste de jugar al juego de separación? ¿O por qué ya no le ves más sentido? Y ya estás buscando guías, y llega la guía, y la guía te dice, búscale por acá. Es cuestión, entonces, que apliquemos nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo, y nuestro sostenimiento de todo ello, para que vayamos dando pasos sucesivos. Que sería muy bueno que no tuviéramos que dar pasos sucesivos, pero el juego de separación nos agarra tanto, 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 que de verdad que no cualquiera se puede dar el lujo de decir, ya estoy iluminado, ya, pum, se chispó del universo, porque el juego de separación no te suelta. Con una idea que valide uno en un instante de separación, ya no estamos en posibilidad de identificar nuevamente, y vivamente e instantáneamente en el instante, la conciencia de unificación, que es la conciencia crística. Hay otras cuestiones respecto del crístico, la palabra cristo, crístico, o conciencia crística. Algunos dicen también, y por qué no, puede ser visto así, que la palabra cristo es como un título honorario, o de realeza, o de divinidad. Y comparado, por ejemplo, al término Buda. Buda y Cristo son equivalentes en ese sentido, ¿verdad? Uno es el iluminado, y el otro es el ungido, el hijo de Dios. Todo es uno. Pero todas esas palabras se van usando para que distintas doctrinas, filosofías, conocimientos de un tipo o de otro, que van derivando o queriendo derivar en el uno, se vayan moviendo dentro de distintos aspectos de la humanidad, en partes del planeta que tienen distintas maneras de sentir y de hacer, distintos climas, distintas culturas, distintos orígenes, distintas antigüedades. Pero vamos a pensar entonces que, si decimos conciencia crística, igual podríamos decir conciencia búdica, ¿verdad? O conciencia soroástrica, o conciencia quetzalcoátlica, etcétera. Por donde tú le busques, serían equivalentes. Nosotros no vamos enfocando en conciencia crística, porque en el país donde estamos, México y en el país de Latinoamérica, y en otros lugares hay mucho lo que viene siendo la herencia de los conquistadores españoles en toda Latinoamérica, o los portugueses también, que llegaron a imponer todo lo que ellos querían imponer, y entre eso están sus ideas de corte de religión. Entonces ellos hablan mucho de eso, y pues nosotros estamos más familiarizados con el término conciencia crística, en dado caso, por mucho que no, pero nosotros podemos decir, es más fácil que yo te entienda, que me digas conciencia crística, porque algo tengo noción de lo que es esto de crístico, que si me dices conciencia soroástrica, entonces yo digo, ¿qué? ¿Todavía más qué? Entonces hemos optado por irnos, primero por conciencia y unificación, porque eso creo que es más comprensible, pero igual podemos hablar de conciencia crística, conciencia búdica, conciencia quetzalcóatlica, conciencia soroástrica, y conciencia de distintas maneras de ver, al uno que es personificado en un ser humano, que es conocido bajo el nombre de avatar, se le dice también, o iluminado, o este, pues ¿cómo? como iniciado, como en muchas normas que se dice, y desde ahí empezar a ver, que ellos siempre dicen, los budas, los cristos, los soastras, los quetzalcóatlicos, los que sean, iluminados ya, y en el conciencia de unificación, y pensando todo como uno, viendo todo como uno, que cualquiera de nosotros lo puede hacer, que no es exclusivo de ellos, Jesucito por ejemplo decía, mayores cosas que yo haréis, entonces, ¿por qué excluirnos de esa posibilidad? Bueno, muchos piensan que, porque no nos corresponde, ¿verdad? Pero realmente no nos corresponde, a ver Galata, ¿cómo le hacemos para desanudar ese nudito de pensamiento que tienen la mayoría de las personas? Es que estamos acostumbrados aquí en el juego de separación, que algunas instituciones religiosas se colocaran como intermediarios, cuando se coloca como intermediario, existen ciertos beneficios, y cuando se hace este tipo de movimientos, es, es que tienes que pasar por mí, antes de, y ahí es a donde viene la posibilidad, ay, tiene que haber, y ya te pueden saltar una lista de requisitos para ello, pero ya cuando sobrepasamos ese tipo de situaciones finalmente humanas, ya no tiene que ver nada con lo espiritual, podemos darnos cuenta que cuando se trabaja realmente en este deseo genuino de la conexión con lo divino, con el Padre, te vas acercando al silencio, te vas acercando a situaciones en donde no necesariamente necesitas algo externo, y ahí es a donde podríamos dar como primer tip, el que ustedes identifiquen, mucho de lo que están haciendo, qué tanto está su atención, está afuera, o está adentro. Cuando hablamos de esta conciencia crística, implica que vas reconociendo al interior, eso, desde el silencio, aquello que va más allá de lo que, el sistema de creencias que tengas, tu historia personal, por eso se nos habla tanto del desapego, para que, más allá de lo que, como mencionaba Emelisa hace rato, más allá de lo que se ha aprendido estando en el mundo, es irlo colocando en su lugar en el sentido de que es un sueño, y que al ser un sueño, significa que alguien está dormido, y ¿dónde está ese alguien? No está en el sueño, es alguien más. Entonces aquí también podríamos utilizar eso, que nosotros estamos en nuestra camita, vivenciamos un sueño tremendísimo, algunos hasta pesadillas se echan, pero se termina el sueño, y tú estás en tu camita. Entonces cuando damos este reconocimiento de la conciencia crística, y vamos superando estas ideas del mundo, va surgiendo de manera natural, porque vas quitando todo aquello que no es real, que no existe, y conforme se va dando este acercamiento, da posibilidades de mayor plenitud, de gozo, de alegría, porque eso es lo natural precisamente del ser, y que al contrario de lo que dice el mundo, que es lo caótico, lo normal, en realidad vamos descubriendo que hay esa plenitud total, cuando se da esta conexión profunda, y estando desde esta conexión profunda, es cuando hay esa posibilidad tan alta, en donde expresan al padre, y ya ver a alguien que ya está en esas posibilidades, se percibe, tanto se menciona por ejemplo del Maestro Jesús, que estaban las personas a su alrededor, y era impresionante lo que emanaba, entonces cuando estamos en este planteamiento de, oye, ¿por qué solamente los avatares? No, tú también puedes hacerlo, cualquiera de nosotros, y las palabras del Maestro Jesús, si yo hice esto, ustedes harán más cosas, como lo mencionaba Henry, entonces, es cuestión de hacer un rompimiento de paradigmas, y que ese deseo sea tan profundo, tan inmenso, que vas quitando todo aquello, que pudiera haberte dado la idea de que no se podía, eso es lo que podría decir. Y sobre todo, lo que vayas pudiendo, que lo vayas pudiendo sostener también, y para eso se requiere voluntad, deseo, entendimiento, guía, claridad, y todo lo que se va obteniendo en el camino, que son pasos sucesivos, porque el ego te está agarrando cada instante, en los que te vas soltando cada vez más, y más, y más, hasta que llega el momento en que tú dices, si yo que no me andaba creyendo que esto era de verdad, de mis, ay caramba, mira nada más, y puede pasar, no sé cuánto tiempo, a lo mejor hasta vidas para ello, pero en el momento presente, y hay muchas almas que están encarnando en la tierra, o que han encarnado desde hace tiempo, que ya están listas para un movimiento así, ya ven que hasta las eras se dice que es el momento del cambio ya de era, y de todo lo demás, bueno, pues entonces apelamos a ello, vamos a tratar de obtener cierta resonancia, en las conciencias encarnadas de ustedes, para ver si les resuena, la idea que tenemos nosotros de que ya es momento para empezar a validar la conciencia de unificación, que equivale a la conciencia crística, o a la búdica, y a todas las que ya estaba yo mencionando, pero ahí la cuestión viene como la plantea precisamente Miguel Muñoz Reyes, nos dice, vivir en conciencia crística, ¿Cómo vivir en conciencia crística? Helenita, ¿Cómo vivir en conciencia crística? Pues, hay muchas formas, una es, que yo hacía mucho juzgar, y cuando tú juzgas, entonces te crees, con la autoridad, de emitir una etiqueta, a una persona, y entonces ahí estás validando la separación, cuando tú dejas de hacerlo, y dejas de sentir esa superioridad, y empiezas a vivir esa conciencia crística, cuando tú empiezas a dejar de creer que no eres el coche que traes, el puesto que tienes, el apellido que tienes, la casa que pudiste lograr, empiezas a vivir la conciencia crística, porque entonces sabes, que siempre nos han dicho, quiero que seas buen estudiante, quiero que seas el ingeniero ejemplar, y entonces siempre te ponen etiquetas, y si no eres todo eso, dejas de ser humano, dejas de tener valor, al contrario, empiezas a ver, que tú no necesitas nada de eso, y entonces, la matriz que empieza a fallar, porque dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué yo no te puedo controlar? ¿Qué te pasa? A ver, despierta, a ver, como una película, ¿no? de las redes sociales, a ver, póngale a su ex, para que reaccione, y vuelva otra vez a la matriz, ¿no? Entonces, es así, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, y a vivirlo, no nada más a darte cuenta, sino a vivirlo, cuando dejas de tener odio, sentido de venganza, perdonas, y entonces sientes amor por todos, por todos, una persona me decía, yo quiero servir, y creo que ya estoy lista, pero, ¿qué pasa si te dicen, vas a ayudarle a un violador, vas a ayudarle a un homicida? Dice, no, yo no voy a hacer eso, y yo, ah, bueno, entonces, entonces, tu servicio es servilismo a quién, ¿no? Este, y tu servicio es elitista, y entonces ya no es inclusivo, y entonces ya no estás en onda con eso del, ella, y este, y la inclusión financiera, y la tecnológica, y todo, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿no? Como que ahí hicimos cortocircuito, entonces, es así, como empezamos a vivir la conciencia crística, ver a todos, como siempre nos han dicho los maestros, Henry, Emelis Galata, verlos ya resueltos, verlos en amor, si tú puedes lograr hacer eso, te prometo que ya no necesitas controlar tus emociones, porque simplemente, te embriacas de un sentimiento, no de emociones, y ese sentimiento es amor, te he dado la palabra, Henry. Sí, solamente hay un sentimiento, nosotros decimos que el sentimiento es uno, y es el amor, todo lo demás son, pues, emociones, derivadas de sensaciones, y del cuerpo, y del juego de separación, y de las ideas que tenemos, y de las interpretaciones que hacemos de todo ello, y el amor, es la fuerza de unificación, entonces, por eso es tan recurrente el tema del amor, en todos los aspectos, para cualquier tema que el ser humano trate, o deba de tratar, ya con intención, más allá de lo aparente, de lo que le va apareciendo a los sentidos, y solamente a ello. Cuando ya tenemos otra intención, ahí vamos. Y, bueno, pues, esto de vivir en conciencia crítica, tiene que ver con muchas cuestiones de ese tipo. Un movimiento de cambio de pensamiento, se demanda, porque si todo esto surge, por un pensamiento de separación, y que sostenemos cada instante, a menos que ya no, bueno, hay que sostener entonces, cuando ya no, el sentimiento, el pensamiento de unificación, la voluntad de todo ello, sostenerlo, como decía yo, cada instante. Pero fíjense cómo es la humanidad, o la cuestión en el juego de separación. Que nunca nos pensamos nosotros, es que instante a instante, estoy sosteniendo el pensamiento de separación. A ver, será agotador eso, ¿verdad? Y, bueno, pues entonces, no será igual de agotador, sostener cada instante, el pensamiento de unificación. Bueno, fíjate en una cosa, no es agotador sostener el pensamiento de separación, lo haces y ni cuenta te das. Pero, ¿qué tal que lo cambias? Si dices, ahora voy a sostener el pensamiento de unificación, al principio tú vas a pensar, no, sí, debe ser agotador. No es que sea agotador, es que simplemente estás haciendo un cambio de pensamiento que tienes que sostener, y para ti eso es como una inercia que hay que vencer, y dices, no, entonces necesito hacer un montón de cosas para vivir en conciencia crística. Básicamente se trata de estar atento, nada más, ¿a qué? A lo que quieres, y si lo que quieres es ya estar en solución, o sea, ya no estar en guerra, en conflicto, en juicio, en si perdono o no perdono, en que frío, caliente, alto y bajo, y gordo y flaco, y todo esto, hombre, mujer, y todo esto, pues dices tú, ya como que eso ya no le dio mucho sentido, y hay algunos que se van de la ciudad, ya se van ahí de anacoretas, o se van de remitaños, hasta que de pronto ya se cansan de eso, y dicen, bueno, sí, ya regreso, y cuando regresan, ya vienen en otra intención, si es que lo logran, si van así, entonces ya su servicio es más amplio, ¿verdad? Siempre los que van a recuperarse, hacen una especie de movimiento de separación del mundo, y se quedan a solas un tiempo, para restaurarse a sí mismo, desde lo que sí realmente quieren, Jesucito se fue 40 días al desierto, por ejemplo, y más otras cosas que no sabemos que hizo, porque no están en las escrituras oficiales, en algunas de los apócrifos evangelios, sí hay algo, pero no tampoco tanto, en la India sí hay algunos escritos, los sutras que hablan de lo que hizo Jesús, mientras estuvo allá, en la India también, en Egipto hay algo también, pero si no tenemos todo eso, entonces, lo que tenemos que hacer es, darnos cuenta que sí hay necesidad, dado que estamos totalmente absorbidos, por los instantes, los instantes que dedicamos a pensarnos en separación, de una especie de recogimiento, no me refiero a retiro físico necesariamente, pero sí recogimiento, que uno le apague a la tele un rato, que uno le apague por días, al celular, y a todas esas cuestiones de noticias, información y todo eso que dan, que siempre son de guerra, de conflicto, de asesinatos, de discordia, abusos, todo tipo de cosas, terribles, ¿verdad? Entonces, pues acaban de pasar, por ejemplo, un video de un señor, allá en la guerra que tienen, allá en Ucrania, que un ruso que hizo ahí una cosa terrible, ya ni decirla, pero bueno, lo que pasa es que entonces, ¿por qué andamos viendo esas cosas? Si queremos conciencia crística, entonces hay que también hacer una especie de introspección, y un recogimiento, entonces te puedes empezar a rodear de lo que sí necesita, que te va a permitir evitar todo lo demás, pero también enfocarte en lo que sí quieres, el cambio de pensamiento, de separación a unificación, y el instante al instante sostenido en ello, nosotros por eso decimos, atento, si te desvías tantito, detente, ¿ya viste por qué fue? Ahora corta eso que fue, y sigue atento a qué, a lo que quieres, y eso no es desgastante, puede parecerlo, pero no lo es, porque somos seres de atención, aun cuando estamos dormidos, estamos atentos, fíjense y verán, de repente empieza ya la ensoñación, o el sueño, y estamos atentos al sueño, pero también de repente estamos atentos a que, ay tengo que ir al baño en ese momento, y te despiertas, es pura atención, y no te agota, es cuando hacemos el cambio de uno al otro, que pensamos que debe de ser agotador, pero no, no lo es, hay que descubrirlo e intentarlo, Emotions, Emotions, nos escribe, nos dice, yo evito ese tipo de noticias, qué bueno que emociones, emociones se evitan de esa forma, sí, ese tipo de noticias, entonces, ¿cuáles otras? Recomiéndanos un lugar donde no haya ese tipo de noticias, por favor, porque, que yo sepa, ah caramba, pues, es muy difícil encontrar información que no sea ese tipo de noticias, aún la información financiera, pues, siempre está sube la baja, y que por uno, a una información sobre veterinarios, pues, que el perrito tenía enfermedad de este tipo, y que el otro, y que ahora que el vacuno es de un tipo y del otro, toda la información, que es información que se divulga por los medios de discusión, toda, lo he visto yo, estoy equivocado, por eso pido, díganme, ¿dónde? ¿dónde? No, hay información de ese tipo, para que yo esté allí, diga yo, ay sí, qué diferencia, ha habido intentos muy loables, pero no se sostienen, ¿por qué? Porque la humanidad es la humanidad, como dice Jesúsito, y estamos queriendo siempre el contraste, la diferencia, la crítica, el juicio, la lógica de pensamiento que lleva a lo opuesto, ay Dios mío, si andamos tan metidos en eso, que buscar la conciencia crítica, puede parecer que cuesta trabajo, Emelis, ¿te ha costado trabajo? ¿te está costando? ¿te va a seguir costando? ¿Cómo va la cosa? Como dijiste, es tener el cambio de pensamiento, y no ceder hacia las cosas que presenta el mundo, como bien dijo Selene, cuando ya vamos, como empezando a agarrar camino, que realmente se une tu deseo, hacer ese cambio, y quieres ir por eso, porque estás viendo los beneficios, estás viendo que tú estás bien, puedes hacer mucho más desde ahí, obviamente el mundo va a decir, ah no, este no se me va vivo, pues le voy a mandar, aquello que yo sé que siempre lo atraigo, el ex novio, problemas familiares, broncas del trabajo, broncas con la amante, noticias, si veo que es animalista, pues le mando cosas animalitos trágicas, para que me lo regrese, y cómo no, se me regresa el revivir, aquí el punto es, estar muy atentos, en dónde está enfocado, estamos enfocados, si tu atención está siempre en el afuera, pues, ya valió el intento, ya ni siquiera fue intento, pero si estás poniendo, ponemos todo nuestro enfoque, a lo verdaderamente importante, y aunque nos desviemos tantito, pero no aplicamos nada, de lo que mencionó Selene, de juicio, miedo, culpa, y demás, hay una alta posibilidad, de que nos estengamos, en ese camino, entonces, lo más importante, no presten atención, a los, a las cosas, que muestra el mundo, por muy, bonitas, que pueda llegar, a mostrarlo, no es real, huyan de ahí, y esa es la forma, entonces, eso es lo que hacemos, y sobre todo, también, seguir la guía, si ya nos cansamos, nos han indicado los maestros, un cambio que hay que hacer, pues, no conviene, posponerlo, porque entonces, vamos a seguir atados, a lo mismo, es, si vemos que en algún momento, algo nos está moviendo, y tenemos nuestro, a nuestros hermanos, oigan, me estoy moviendo, este, pasó esto, ¿cómo le puedo hacer? Este, no tengo idea, ah, bueno, pues cuando uno se abre, a hacer esa petición, de ayuda, es más fácil, que llegue la solución, a través, de lo que, la retroalimentación, que tienen tus hermanos, porque están viendo, cosas, o comportamientos, que tú, en ese momento, no ves, entonces, al hacer esta retroalimentación, es más fácil, que uno se siga sosteniendo, pero si te quieres ir solito, pues, es seguir sosteniendo, la separación, y es lo que aquí estamos diciendo, que no fomentamos, fomentamos la unificación, no la separación, te ceda los micrófonos, Henry. Andamos con cinco minutos, para despedirnos, es que les parece, que vayamos enfocándonos, en posibilidades, de conclusiones, y de aportación, corta, para que vayamos, con el tiempo justo, de despedida, a modo de dejar más clara, la idea que tenemos, para este programa, que es, conciencia crística, si vamos entendiendo, que sería la conciencia crística, y por qué es deseable, y qué hay que hacer para ello, y por qué hay que hacerlo, bueno, todo surge de uno mismo, si uno mismo, ya está en el camino, por qué hay una explosión, de angiología, desde hace unos 25, 30 años para acá, porque hay una, ya cadena de, de transmisiones, de programas, que es totalmente dedicada, a lo espiritual, al yoga, y a las prácticas, chamánicas, y de todo tipo, y no están tratando, de dar enfoque negativo, sobre las cosas, sino de solución, porque ya la humanidad, también ya lo necesita, siempre lo ha necesitado, pero no lo ha querido reconocer, pero ahora es una cosa, tan grande, que por tantas semillas estelares, que por cambio de era, y demás, pues ya vamos en eso, así que vamos a tratar, de hacer un tipo de conclusión, pasamos con Gálata primero, por favor. Sí, gracias, solamente recordar, y enfatizar, que el espíritu, Dios, el Padre, está omnipresente, en nosotros, y todo lo que podamos ver, y el reconocimiento, nos va a permitir, tener una experiencia diferente, estando encarnados, y que como decíamos, a través de ese deseo, sostenimiento, y sobre todo, con esa claridad, que se da, en ese silencio, en ese, en esa atención interna, se abren muchas posibilidades, para que, vayamos desde un lugar, más amoroso, y más gozoso, se da los micrófonos. Bueno, vamos bien entonces, ahora vamos con, Emelis. Es, yo recalcaría, que, el mundo, lo que muestra el mundo, es solo un sueño, lo verdaderamente importante, es el amor, y es esa conexión, y el reconocimiento, de la divinidad, que está en cada uno, de nosotros, desde ahí, tenemos mayores posibilidades, para ser, porque son ilimitadas, y contamos con ayudas, inimaginables, nuestra mente humana, no lo puede, dimensionar, entonces, pues, enfoquemos todos nuestros esfuerzos, y nuestra energía creativa, a lo que sí es, en lugar de darle la atención, a lo que no suma, necesitamos sumar, no dividir, se da los micrófonos. Eso de la creatividad, o energía creativa, que dijiste, es muy importante, nosotros, ya lo hemos enfatizado, todavía más, específicamente, con un curso, que estamos dando ahorita, desde el EMBU, que se llama, Creatividad Espiritual, si, es el momento, de ser creativos, en lo espiritual, y desde lo espiritual, que es muy distinto, a ser creativos, desde el mundo, y para el mundo, ya, si se interesan, les podríamos dar más información, nada más, escríbanos al respecto. Vamos con Selenita, para que, también nos dé sus últimas, impresiones sobre este tema, por favor. Pues, empieza a vivir, tu, tu conciencia crística, reconociendo tu divinidad, y una, frase, que te puede ayudar, es reconociendo el yo soy, desde la magna presencia divina, yo soy, y después, lo que quieras, pero eso, te recuerda, quién eres, que eres divino, y aparte, tocas esa puerta, y esa llave, al decir, yo soy, y esa energía, empieza a fluir, es poderosa, y no la puedes detener, en cuanto la digas, entonces, te invito, a seguir reconociendo, tu yo soy, adelante, Henry. Nos despedimos entonces, queridos hermanitos, reconociendo también, las últimas, intervenciones de parte de ustedes, que nos hacen el favor de vernos, escribió nuevamente, emotions, y nos dice, energía creativa, nueva palabra, mi diccionario personal, hombre, muy bien, también escribió, EUBASE, que ya se hace más constante con nosotros, que bueno que sea así, buenas noches, saludos, y Selenita, ¿conocen a una Selenita? Bueno, una Selenita dijo, gracias a todos los que nos acompañan, yes, gracias a todos, bueno, gracias a Melis también, a Selenita, y a Gálata, yo soy Henry Main, y juntos, y más que andan por ahí desbalagados por el mundo, somos la escuela de conocimiento, luz en movimiento de unidad, por sus siglas, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación, la próxima semana, tenemos más conciencia de unificación, a las 8 de la noche, por ADR Wellness, a quien reconocemos y agradecemos, gracias también a Edwin en la cabina, hasta la próxima, en una semana, volvemos con ustedes, chao.